pero vamos con ángela aguilar no porque resulta que esta chica sigue siendo pues muy muy polémica no cada que habla genera mucho ruido sobre todo por las decisiones que va tomando ejemplo en esta ocasión ella no había hablado sobre su matrimonio con cristian nodal no lo había hecho en un medio latino y en español y decide hacerlo para un medio en inglés entonces de ahí hay como esta sorpresa ya habíamos dicho nosotros aquí que quién sabe por qué a los famosos les da por abrir la boca en el extranjero y llegan a méxico y la cierran es muy particular porque les tocan los mismos temas o hasta más privados pero fíjate qué elitistas son porque también hablan en eeuu pero en español no exacto o sea tenía que haber sido en inglés para que la niña dijera todo lo que dijo es que por ejemplo cristian nodal va a puerto rico y habla y cuenta cosas y dice cosas muy íntimas va a españa fíjense va a españa y le preguntan cuándo cuándo tiene choque de carritos cuánto dinero tiene la cuenta de banco y de todo contestó todo lo responde le preguntaran aquí sería acoso no aquí diría cómo te atreves a preguntarme cuándo choque carritos no bueno no así pero si sería sería un escandalazo se va y había dejado al reportero con la palabra en la boca si te digo aquí la cierran aquí cierran la boca allá la abren curioso entonces en el caso de ángela aguilar pues ella se siente también muy fifí y entonces dijo no pues en inglés sí en inglés lo que quieran a pregúntame y entonces ángela aguilar rompió el silencio sobre su relación con cristian nodal y la verdad es que la entrevista es muy polémica por muchas cosas sobre todo por las siguientes declaraciones todos los involucrados sabían de nuestro noviazgo todos eso incluye a casum ajá meses antes de que ustedes meses antes de que ustedes supieran nosotros ya estábamos bien o sea ella dice que la relación arrancó mucho antes de que se hiciera pública el gran error de la declaración de ángela aguilar pues es buscando las imágenes de nodal con caso y las propias declaraciones de cristian nodal días antes hablando en presente con la relación de caso es decir tú puedes ver una entrevista que tiene cristian nodal con jorge ramos y en esa entrevista él asegura estar todavía con caso la llama mi amor a las dos semanas de esa entrevista es cuando cristian nodal dan a conocer el rompimiento con la madre de su hija es decir entonces esto sí fue una infidelidad porque si cristian a jorge ramos a inicios de mayo le dice que está con caso y posteriormente a las dos semanas anuncian la separación pero ahora sale ángela es decir llevábamos meses antes pues eso se llama infidelidad ángela aguilar bueno pero ella dice que estaban a lo mejor estaban enterados de que me están poniendo el cuerno no a lo mejor acaso estaba enterada de que efectivamente te acuerdas que hay una fotografía también o sea la declaración de ángela es verdad el problema el problema es que está defendiendo su relación supuestamente y según demás porque porque meses antes si hay una foto de ella donde tiene como como protector de pantalla a cristian nodal esa fotografía siempre ha circulado y diciendo que desde meses antes ya lo traía como fondo de pantalla entonces eso confirmaría que si efectivamente ángela aguilar y cristian nodal empiezan su relación pero sus su su declaración ahorita la pone ahora sí con nos confirma que si había algo más antes de que todos lo supiéramos es muy fuerte su declaración porque aparte se supone que vive una crisis de imagen y ella no se da cuenta lo que pasa es que muchos famosos viven en la burbujita no y ella no se está dando cuenta que que esto le puede costar mucho en la carrera debería de preguntarle porque aparte se lleva bien con ella pregúntale a nabárbara cuántos años le costó el matrimonio que tuvo compil en fama y prestigio sus siguientes discos sus siguientes sencillos tronaron y la gente la dejó de querer le costó mucho a nabárbara no sé si ni siquiera sé si se ha logrado recuperar al nivel en el que estaba cuando cantaba bandido y cuando cantaba la loca no sé si logró recuperar esa fama porque llena teatros no tan grandes qué tal si no llena es que ninguno bueno ahorita lo que más llenan son auditorios anabárbara empezó nos tocó estar en el primer auditorio que no lo llenó llenó la mitad o sea la parte de abajo la parte de arriba por allá se veía uno que otro chicharito y eso fue 17 años después de lo de mariana levy le costó mucho imagínate o sea está cañón el problema de es que a ángela ni siquiera está haciendo conciertos está de acompañante de de su esposo fúmele que fúmele fúmele que fúmele y hasta la critican porque no sabe fumar es la ya es una señora casa entonces ya siente que eso viene con las responsabilidades del matrimonio dice johnny walker pues de la calaña de rené que después marianita gomita potró ricardo esos tul tuleros están a su nivel a los que podría entrevistar a ya ok ok es verdad por ahí pero le van a dar tantas vistas no 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 es que ni siquiera ni aunque entrevistar a laura zapata ni aunque entrevistar alfredo mucho menos ya que que le pueden decir que no hayan dicho no el reto es ese el reto es que vas a hacer con lo que conseguiste no ahora que sigue sí gerardo murguía dice buenas tardes buen provecho saludos cordiales al exproductor y amable público recuerden a irán y eori por tu amor cabispán y su servilleta claro ahí estuvieron muy buena novela filmada en san carlos muy buena telenovela dice lorena garcía saludos desde virginia los siempre los veo y me encantan de la huasteca potosina saludos gracias por de allá es la güera rocío de la huasteca potosina mira pariente de rocío sí sí qué padre bueno oye vamos con el estreno este que dice dice no es cierto en esos países las entrevistas son muy profesionales no es cierto no estamos diciendo que no sean profesionales pero si son muy invasivas pero mucho o sea la prensa rosa de españa bueno nosotros somos nada así les preguntan claro cuánto ganan a cari león a cari león le preguntaron que cuánto ganaba y él dijo lo suficiente para no fijarme en los precios y cuando tuvieron su último momento íntimo se lo preguntan tal cual y luego de qué habla sonia dice francisca porque la prensa mexicana es muy grosera pues cierto al contrario no han visto los chacaleos cómo llegan los reporteros y le dicen hay corazón ven silvita le dicen a silvia pues si les tienen miedo les tienen miedo ahora resulta no es cierto no es cierto no 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 quieren justificar lo indefendible esos famosos que van y hablan en el extranjero son los mamones en méxico eso se mira más información pues es que ya que andamos en iranero y nunca se casó iranero y porque su mamá quería que ella se casara con un hombre judío y millonario y su novio carlos monden no era ni una cosa ni la otra nos dice luis oye luis ese buen dato perturbador es que él le sobrevivió ella falleció y él desvivió algunos años cantinflas estaba enamorado de ella o estoy nacidos seguramente sí si no se dijo que que cantinflas suspiró que tuvieron una relación me parece creo que viene la película en la película en la película de cantinflas esa parte la de la biografía claro la de este oscar sí sí oye por cierto ahorita que hablábamos de cristian nodal también por ahí hubo un un fanático enloquecido el fin de semana de nodal que fue a todas las redes sociales de nosotros a estar atacándonos diciendo que en chicago llenó que le fue espectacular yo digo pues qué bueno me da mucho gusto pero pero la desmintiendo nuestra nota diciendo que desinformábamos para nada porque eso no fue de chicago nosotros hablábamos de texas y lo dejamos claro en la nota y de chihuahua y de ciudad juárez y de veracruz y de mazatlán que está comprobado que los boletos fueron a dos por uno no y eso aquí en china se llama fracaso porque pues obviamente el esco el dar un boleto a mil quinientos pesos y después lo es lo das a seiscientos pues quiere decir que no estás llenando así pasa sin imundo bueno